Me viene un zumbatón solidario, esta vez como les cuento, vengo haciendo zumbatones solidarios a beneficio de la Neo del Hospital de Niños, pero esta vez Puerto Plaza me abrió sus puertas, me dio una mano y gracias a esto tengo la difusión que estoy teniendo, que es llegar a más personas, hacerlo más masivo, así que eso es una alegría enorme porque necesitamos juntar fondos para comprar un sacaleches para la Neo del Hospital, para las mamás, ahí para que tengan en su piecita donde puedan, bueno yo siempre digo, es tan importante la leche materna, más para esos niños que están muchos en estados críticos, bueno, que realmente este sacaleches es un sacaleches que no es nada económico, tenemos que juntar entre 4 millones y 5 millones de pesos, es mucho, yo lo sé, tal vez sea demasiado, pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar de poner nuestro granito de arena para poder juntar lo más posible, para poder ayudar a que se pueda comprar ese sacaleches. ¿Se hace aquí la actividad? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Así es, mañana sábado, 11 del 11, vamos a estar esperándolos, no solo yo con Zumba, que vamos a estar bailando durante casi una hora con muchos instructores invitados, sino que también van a estar esperando todo Puerto Plaza, que va a abrir sus puertas, va a haber dos por uno en cerveza, dos por uno en jean, en café, en helados, en meriendas, realmente va a ser una actividad para toda la familia, para que vengan a pasar una tarde diferente, divertida, saludable y solidaria, que eso es muy importante. Nosotros vamos a estar en un escenario, en una tarima dando la clase, y al lado va a haber un stand donde van a estar las personas de la neo del hospital, todas las doctoras hermosas que tiene, donde van a tener una urna, y cada uno va a aportar lo que pueda.